Hola a todos, soy Dimeo Gómez y hoy te voy a enseñar cómo eliminar el pin o patrón en tu teléfono Android en menos de dos minutos. Es importante aclarar que este método es gratuito, pero borrará toda la información que tenías en el teléfono. Para comenzar tendremos que apagar el Android y si no te lo permite, como ocurre en los Samsungs, que te pide la contraseña, deberás dejar que se apague solo por falta de batería. Hay otro método que también puedes probar, que es el de mantener presionados todos los botones al mismo tiempo, pero en teléfonos Samsungs, pues se reinicia. Así que en este caso, tan solo te queda esperar a que se apague solo. El próximo paso es el de entrar en el modo Recovery. Con el teléfono apagado, presionamos Power y Volumen menos. En el caso del Pixel, debo navegar hasta encontrar el Recovery Mode y si te aparece este Android tumbado, simplemente toca Power y Volumen más y luego verás este menú. Sin embargo, en un Samsung, si hago esto, se enciende en el modo seguro. Así que presionamos el botón Power y Volumen más y ahora sí, entramos en el modo Recovery. Esto ya depende de fabricante a fabricante, pero si el botón Power y Volumen menos no funciona, prueba con Volumen más. Este menú de recuperación también será diferente en cada marca, pero en todos los casos podrás encontrar una opción que diga Wipe Data o Factory Reset. Nos desplazaremos con los botones de Volumen y seleccionamos esta opción con el botón de encendido. Y una vez dentro de este menú, confirmamos el formateo del móvil. Básicamente lo que estamos haciendo es un restauro de fábrica de la forma más limpia y directa posible, por lo que sí, este método quitará el patrón o pin que tengas en el teléfono. Recuerda que aunque quites la contraseña, la operadora o el fabricante son capaces de bloquear tu teléfono con el email. Y esto lo digo pues para aquellas personas que hayan encontrado un teléfono y estén intentando realizar este tutorial. Quizás lo consigas, pero luego te quedarás con un piso a papeles. Pero vamos, seguro que ese no es el caso y tan solo te has olvidado del pin, ¿verdad? Pero bueno, espero que este tutorial te haya servido y nos vemos en el próximo. Cha cha.